Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Un grupo de encapuchados pertenecientes a las organizaciones OSEES, Carranza, COSIP, Chiapas y OPES mantienen un bloqueo intermitente de la carretera que comunica la ciudad de Comitán y la frontera con Guatemala para demandar a las autoridades alto la paramilitarización y criminalización a las protestas sociales los hombres que se cubrían los rostros con paliacates y pasamontañas explicaron que se encuentran desplazados de las comunidades Francisco Villa pertenecientes al municipio de Chicomucelo y de San José del Porvenir, municipio de Huxtán luego de que sus viviendas fueron quemadas por un grupo de choque del poblado El Escalón y se mantienen en indefinido la plaza catedral de la resistencia de la localidad turística Este movimiento obedece a que el gobierno no hace caso de las demandas de tierras que nosotros tenemos como región Carranza por los problemas sociales que tenemos aún sin resolver las tierras no han sido pagadas necesitamos que el gobierno le dé posesión legal a todos los compañeros que están inseguros en sus tierras ya que hemos sido amenazados de desalojos tenemos órdenes de aprehensión en contra de los compañeros que están luchando por la toma de las tierras así también tenemos problemas de los proyectos productivos que no han sido entregados hasta la fecha y ese es el movimiento que nosotros estamos manifestándonos con la inteligencia de que el gobierno debe de comprender que nosotros somos campesinos luchamos por el bienestar de nuestras familias así también tenemos a un grupo de mototaxistas del ingenio Pujiltí que hasta el momento se les prometió los permisos liberados para que puedan trabajar libremente y hasta ahorita no, el gobierno no ha hecho caso y no hace por entregar los permisos ya que es necesidad de todos los pobladores que están exigiendo ese servicio por lo económico, en virtud de que son personas de escasos recursos y ellos no pueden pagar un taxi u otro tipo de servicios por esa razón también están en movimiento de lucha para que sean tomados en cuenta y el gobierno pueda resolver las necesidades de cada uno de nosotros así también tenemos todos los presos políticos que están siendo torturados, por decirlo así, por el gobierno en vez de que les dé solución a sus problemas y les dé libertad los tiene incomunicados, los tiene en lugares marginados para que sus familias no vayan con ellos y no puedan verlos ese es el problema que nosotros tenemos y por eso estamos manifestándonos en este movimiento hay aproximadamente 15 presos políticos que tenemos de diferentes organizaciones esa es la razón por la que nosotros estamos en este movimiento ¿cuántos campesinos no tienen este sentimiento con sus tierras que no les han dado? es toda lo que es Región Carranza Región Carranza, OPEC, NMLS y OPEC ¿cuántas comunidades hablaríamos y de qué municipios? todo lo que es Venustiano Carranza y de las mismas que le he mencionado así como Chicomucelos fueron desalojados y se les quemaron sus casas y por esa razón ellos están en la catedral porque no tienen donde vivir, no tienen que comer, no tienen que vestir ellos son de escasos recursos y por eso nosotros estamos viendo una recolecta para que puedan ellos subsistir y poder salir adelante que puedan comer con sus hijos no tienen tenso es un grupo de choque es un grupo de choque que le quemaron sus casas son un grupo de paramilitares son paramilitares enviados por el mismo gobierno ¿cuánto es la gente que fueron...? ¿cuánto es la gente que fueron...? 40 desplazados 40 desplazados 40 desplazados 40 desplazados 40 desplazados 40 desplazados que estamos aquí en la catedral y es por eso que nosotros estamos aquí en San Cristóbal aquí estamos en la plaza central de la catedral de San Cristóbal ahí estamos posicionados moderado 20 desplazados 8 desplazados 69 desplazados 40 desplazados 50 desplazados 40 desplazados 30 desplazados 80 desplazados 51 desplazados 50 desplazados 60 desplazados